¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación. Esta parroquia que está cumpliendo 60 años de haber sido edificada como parroquia en esta jurisdicción de Nuestra Arquidora de Tlanepantla. Soy el padre Alejandro Tinoco Martínez, con mucho gusto para reflexionar con ustedes el Evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy es el Evangelio de Marcos 1, 29, 30. El Papa Francisco nos enseña una frase muy bonita que dice que la lección divina siempre es fuente de vida nueva. Dios hace sentir a cada uno de nosotros miembros privilegiados de descubrir su voluntad y sobre todo los capacita para poder llevar a la práctica su palabra. Cada vez que nosotros meditamos la palabra de Dios, nos renovamos en ese contacto de amistad entre Dios y nosotros. El texto de Marcos 1, 29, 30, nos presenta a un Jesús orante, a un Jesús trabajador, a un Jesús que va de un lugar a otro predicando la buena noticia, a un Jesús que va haciendo posible hacer el bien a toda la gente que se encuentra. Y hoy nos encontramos en el texto precisamente que Jesús es acompañado con Santiago, Pedro y Juan, Simón, y llegan a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro se encuentra enferma. Y la suegra de Pedro simboliza en el texto la situación de exclusión que sufren las mujeres ancianas, las mujeres enfermas, las mujeres que ya no producen. Y vean ustedes cómo en el texto encontramos nosotros la intervención precisamente de los discípulos que se acercan a Jesús para decirle, Maestro, la suegra de Pedro está enferma. Los discípulos aparecen en ese sentido como mediadores. Manifiestan realmente un acto de solidaridad con el necesitado. Y con tres verbos, Jesús indica la mejor manera como nosotros nos podemos relacionar con la gente necesitada, con los enfermos. Dice que Jesús llegó con sus discípulos a la casa de la suegra de Simón. Dice que se acercó a ella. Primer verbo. Segundo, la tocó. Segundo, la levantó. Jesús desea que quienes son sanados se levanten y se pongan a servir a la causa del reino del Evangelio de Dios. Y precisamente la suegra de Pedro es esta mujer que, estando enferma, está paralizada. En el momento que recibe la salud de parte de Jesús, se levanta y se pone a servir a los hermanos. El servicio es parte de la identidad del cristiano. Las sanaciones que presenta el texto del Evangelio se entienden ciertamente como una manifestación de la misericordia de Jesús, de la misericordia de Dios, que sale al encuentro del hombre para liberarlo, para transformarlo, para purificarlo y para sacarlo de sus ataduras. Jesús enseña la importancia de la oración al comenzar toda jornada misionera. Y creo que nosotros también, cuando empezamos un trabajo en favor de Cristo, la oración debe de jugar un papel muy importante en nuestras vidas personales. Los milagros que realiza Jesús son expresiones de solidaridad, de liberación y no son siempre un espectáculo, sino una oportunidad para mostrar a los hombres cuánto nos ama Dios. Por eso creo que Santiago, Juan, Andrés, son ciertamente acompañantes de Cristo para poder transformar la realidad de sus contemporáneos. que ojalá también nosotros, apoyados en la Santísima Virgen María, fortalecidos en el Espíritu Santo, también podamos ser personas que ayuden a experimentar el amor de Dios a otros hermanos, especialmente a los más enfermos, a los más agobiados por las dificultades de la vida. que el Señor nos bendiga a ustedes y a mí para seguir construyendo el reino de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desnada sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.